Chama no importa La hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes De mi habitación Es importante al menos Decirte que esto De tu ausencia duele Y no sabes cuánto Me nabarrece Tan solo comunícate Que cada hora es un golpe De desolación Es demasiado aburrido Estar a tu lado Ven que mi alma No quiere dejarte ir Que los minutos Me acechan a que todo es gris Que alrededor todo es miedo Y desesperanza Ven que nunca imaginaba Cómo estar sola Que no es nada fácil Cuando te derrotan Que no sé qué hacer Que aquí no queda nada De nada No me enseñaste Cómo estás sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has sido Y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo Si todo acabó? No me enseñaste Cómo estar sin ti Cómo olvidarte Si nunca aprendí Llama y derruelme Todo lo que un día fue Esta locura De verte Se volvió obsesión Cuando me evaden Estos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo cómo te amo Ven que mi cuerpo La pasa extrañándote Que mis sentidos Se encuentran Fuera de control Es demasiado aburrido Estar a tu lado Ven que nunca imaginaba Cómo estar sola Que no es nada fácil Cuando te derrotan Que no sé qué hacer Que aquí no queda Nada de nada No me enseñaste Cómo estás sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has sido Y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo Si todo acabó? No me enseñaste Cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has sido Y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo Si todo acabó? ¿Por dónde olvidarte Si nunca aprendí? ¿Por dónde empiezo ¿Por dónde empiezo ¿Por dónde empiezo No me enseñaste ¿Por dónde empiezo No me enseñaste ¿Por dónde empiezo No me enseñaste No me enseñaste Gracias.